El ejército mexicano activó puntos de control para inhibir la presencia de grupos criminales en la ciudad de Durango. La incursión de gente armada que busque desestabilizar el orden, informó el general Homero Mendoza, comandante de la décima zona militar. Desde dos días atrás ya iniciamos la puesta en operación de algunos puestos de control para tratar de inhibir la presencia aquí de algún grupo armado, personas armadas o personas que pretendan desestabilizar el orden. Y estamos trabajando tan intensamente como lo hacemos ahorita en la zona serrana. Vamos a participar con las autoridades de seguridad pública, con la autoridad ministerial, todos para fortalecer lo que le... ¡Gracias!